Siempre que vamos a un restaurante, vivimos antes, todo el menú y comprobamos que el bosque es gastronomía, un carajo parguiniano, los mejores gastronautas son gaditanos, son gaditanos Escuchen como suenan unas risas en este río, la jueguen una pesa y enfadan Que la brinca, pinta, caballa, la calza, que la reparte un propio Y hacer la calza más alta, son la pirata para el tiempo y el burriar Con mucha salsa, lleva la frasa del carnaval, pruebe la sopa y te marisco Con tortillera, de camarrona, hay que sentar a voces pa' meterse en un patrón Gracias Gracias por ver el video